Y tal vez quisiera estar A solas contigo Eres tú Mi aparte Y también mi despertar De mi espíritu Si a mí Enséñame a soñar A solas nada más Enséñame a soñar Ok, ok, ok Por alto, por alto ¿Dónde están los que fuman? ¡Marihuana! 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 Sevanza Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ven y osfíxame de ti Enseñame a soñar Uh, 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 uh Enseñame a soñar Uh, 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 uh A solas nada más Hey DJ, sube volumen De aquí nadie detiene la fiesta Boom, 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 boom Un saludo 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 Un saludo